Bueno, como ustedes saben, el pasado sábado el Ministerio Público ya entregó el expediente donde está la acusación contra Jan Alain Rodríguez, el ex procurador general de la República, a un grupo de colaboradores y algunas empresas que según el Ministerio Público cometieron actos de corrupción, incluyendo el pedido de un 20% de los montos que había que entregar. Por ejemplo, a una compañía constructora le entregaban mil millones de pesos por el lote que le correspondiera y debían de entregar inmediatamente 20 millones de pesos, 200, perdón, 200 millones de pesos, es el 20%. Y entonces, dentro de esas empresas, en ese expediente figura una empresa cuyo presidente es el hijo del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Eso sucedió el sábado en la noche y todo el mundo estaba esperando o que el presidente lo destituyera o que el presidente le diera una licencia o que él la pidiera o que él renunciara. Bueno, finalmente, en la noche de anoche, Lisandro Macarrulla ha pedido una licencia. Bueno, vamos por parte. ¿Está Lisandro Macarrulla envuelto en estos problemas? En el expediente, no. Figura una empresa que encabeza su hijo. Por lo tanto, él no está hasta este momento involucrado. Y segundo, sucedió en los gobiernos de Danilo Medina, no en este gobierno. Ahora bien, y en esto es donde me detengo. Aunque él no esté vinculado directamente, sencillamente el dolor de que un hijo sea acusado es grande. La vocación de cualquier padre es a tratar de defender a su hija o a su hijo con uña y dientes. Y la verdad es que no se sentía cómodo, o no se hubiese sentido cómodo, Lisandro Macarrulla, estando en el principal ministerio del país, que es el ministerio de la presidencia, y tener que acudir a los tribunales a defender a su hijo. Bueno, o por lo pronto, a darle su apoyo con su presencia. Esto, señores, manda un mensaje claro. El apoyo familiar no es el mensaje de que está renunciando porque está ligado a la corrupción o que está pidiendo una licencia. Pero además, tienen que probar en los tribunales que su hijo realmente cometió actos de corrupción. Simplemente está en el expediente. Entonces, aventurarse ahora a hacer juicios de valor no es correcto. El único juicio de valor que se puede hacer aquí es que Lisandro Macarrulla, preocupado por la acusación con su hijo, dándole el amor, el respaldo y el apoyo que necesita todo hijo, ha pedido una licencia de su posición. Pero eso ni lo condena a él ni condena tampoco a su hijo.